Hola, mi darling. ¿Cómo estás, amiguita? Besito. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Claro, tú me llamaste y me dijiste, ven de donde estés, acá a mi casa, porque necesito un maquillaje flash, todo rosa, todo rosita. En esta carterita he traído todo, todo, todo lo necesario y vas a ver que te va a encantar. Claro, como quieres así todo rosita, con piedriguitas, con labia rosa, con unas sombras fucsias, con moladito rosita, con piedritas, con brillitos, como te guste a ti. De acá sale todo. Es una cartera mágica. Ah, no, ella no pudo. Por esto yo, que soy la mamá, así que yo soy Barbie Mom. Amon Barbie, como quieras llamarme. Cristel es mi nombre, pero también me puedes llamar Angeli. Bueno, empezamos con tu maquillaje relámpago, que me dijiste que quieres, ¿verdad? Ya. Ay, no, ese es tuyo, ¿sí, orio? Voy a sacar de acá, la tiara, hermosa, y me peines. Y voy a poner las cosas acá en tu, en tu, en tu sitio, sí. En esta pared. Me va a encantar cuando la veas, a saber que sí. Es hermosa. Muy bonita. Traje unos huequitos, traje una crema. Voy a empezar por la crema. No sé si empezar por esta crema. Como en este, tal, tal. Sí, lo que pasa es que yo siempre tengo que estar con esto, ¿ya? Porque esto hace de que... Exacto. Mis cabellos. Mis cabellos de lote. Mira esta cosita preciosa. Y hermosa. Exacto. Este es un cero antiarrugas con ácido hialurónico. Vamos a aplicarte. A regular cantidad porque lo necesitamos ya. Sí, ya a partir de los... Veintinueve. Veintinueve. Veintinueve, si ya no se necesita. Veintinueve. 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 Seca súper rápido Esto es buenísimo, la verdad Allá donde yo vivo Lo utilizamos mucho Sí, bastante Sobre todo las que usamos Las mamás Bien Mentón, hermoso Ya está, hermosa Tienes una piel Todavía Se ve bonita Se ve terza, ¿no? Y cuidándola más todavía Perfecto, wow Esta crema es Maravillosa Te iba a echar esta Que se llama amor Claro, esto tiene Rojo y rosa Este es rosita Todo rosa A ver, my darling Vamos a empezar Porque te seque bien Bien, bien, bien Todo, todo, todo Y vamos A hacerte tu look Rosa Como quieres Como Exacto Como mi hija Como la Barbie Entonces Te traje esta Paletita Como las Barbie Como las muñequitas Preciosas Te traje esta Está muy bonita Y también te traje Dos Que no es suficiente Te traje dos Es hermosa también Y ahorita Te la voy a enseñar Sí Dos labiales Muy Y también Traje Unos Unas Rositas También Rosita Con verde Mira que linda Esta Pero esta Esta más bonita Las dos En realidad Me encantan Bueno Una vez Hacerlo Ya El producto Sí Ahora sí Ya está Ya Voy a aplicarte Un poquito De primer Para los ojitos En fin No es un primer Es un Corrector Sí Acá Acá Un poquito En los Bárpados Para que podamos Hacer Y acá Un poquito En la comisura De los labios Ya está En si base No creo que Te voy a echar Aplicar Porque Tienes una piel Preciosa Todavía Como te digo Es joven Tu piel Se le ve Súper 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 Joven Te la cuidas Bastante ¿Verdad? Se nota Una piel Cuidadita Una piel Bonita A ver Sí Todo rosa Lindo Como tú me dijiste Todo Pinky Rosita Sí Te encanta El color Rosa A mí también Y el verde También me gusta Pero el rosa Me gusta más Muy bien Listo Ahora un poquito De compacto Solo un poquito Y esto Fuera Lo hacemos con Delicadez Así Suavemente Por tu Carita Suavemente Por tu Carita Matificando Las zonas Que queremos Que no se Exacto Que no se Beten 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 Que mejor dicho Las zonas Que queremos Que sean Matificadas Oye Yo me hice Mi look También Con tonos Rositas Quiere ver Las sombras Que uso Mira Estas son Las sombras Que uso Están Súper Guay Lindas 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 Este le metí La uña Por casualidad Están Súper Lindas Estos Colores Son Rositas Intensas Pero Lo podemos Ir Difuminando Y difuminando Y difuminando Este es un tanto Fuxo Y el otro Rosita ¿Verdad? Pero Quiero empezar Al revés Este labial Hermoso Rosita También Este Esta marca No sé No sé si logras Verlo Es muy bueno Es un color Rosa Pink Es Mate Semi Mate Porque a la hora Que seca ¿Ya? Va a secar Pero En color Mmm En textura Mejor dicho Mate Pero a la vez Va a brillar Exacto Es un labial Con acabado Tipo Gloss Súper lindo Y el color Es Muy Barbie ¿Verdad? Ahora Tengo Este otro Que es También Muy bonito Que tiene Las letras En alto Relieve Que es Un fucsia Y yo Lo combino Este Y le echo Otro color Que sea Más claro Entonces Ya no se hace Tan oscuro En el medio Claro Si Bueno Te aplique Y estamos empezando Al revés Pero La ocasión Lo amerita Si No te preocupes La voy a hacer Muy bien Esta paletita Es Hermosísima Tiene Todos los tonos Para que te complementes Con un lindo Maquillaje Con un lindo Peinado Perdón Para que Completes Tu maquillaje Con tus Aretitos Tus cositas Que quieras Echarte De repente Algún glitter Que quieres Que te aplique Ya mira Voy a empezar Con este Rosito De acá Y voy a aplicarte En todo el área Del ojo No sé si tú La has visto A una chica Que se llama Candy Lover Ella hace Este Muchos Smile Makers En T Si Es una experta Maquillándose Maquilla Rapidísimo Rapidísimo Vamos a voltear La brochita Y como voy a La línea Voy a En los colores Ciertas Saliendas Verlo acá Como queremos Saturación Queremos que Esto sea más Dure más Lo hacemos A toquecitos En el mismo sitio ¿Sí? ¿Ves? Que lindo Se me salió Todo mi esmalte Cuando agarré Un líquido Bueno Ya es hora De hacerme Una verdadera Maniquel En realidad No es esmalte Me eché Un lápiz Mate Si Un lápiz Mate Me eché En las puñas Tú sabes Que las barbies Pues Llevan una vida Muy Muy Despreocupadas Se puede decir Pero las mamás No Las mamás Tenemos que hacer Como toda madre Bueno Y ahora Voy a aplicarte Un poquito De este color Morelito Mira que lindo Viene En forma de corazón Sí Su espejito Este color Morelito Te lo voy a aplicar Debajo De acá Así Hacia arriba Un poquito Ya estás Y ahora Vamos a aplicarte Nuestro Rimmel Acá tenía Mis cartas Me encanta Jugar las cartas Aquí ¿Te gusta? ¿Mucho? Disculpa Me estaba olvidando A ver A ver A ver Despacito Nomás Con mucho cuidado Ahora sí Voy a aplicarte El rimmel A prueba De todo A prueba De besitos No Disculpa Estoy equivocando Con los labios Esto es A prueba A prueba De De la piscina Si te vas a bañar Bien difícil Que se salga Si También hay en rosa Este ¿Quieres que lo use? Si tengo en rosa Y en azul En rosa Y en azul Bueno Hermosa Ya está casi casi lista Pero antes Debí aplicarte Esto si no puede ser rosa Eso tiene que ser negrito Para que haga contraste Ya Con tus Sombras Es linda Pregúntame Lo que quieras Mira También traje Este color Es hermoso Este color Super Este Es tan Barbie Es más Barbie Mira Pero está en la gama En la gama De los rosas Los fucsias Está muy bonita También Y no sale Para nada Te lo juro Por eso yo me lo eché En los uños Y mira No me sale Con esmalte Ahora sí Vamos a Vamos a hacerte Las cejitas Así preciosa Ok Mira Voy a usar este Un ratito Que es muy bueno Aparte de bueno Es Muy Eficaz Es buenísimo Y sobre todo Para los que estamos Aperjadas Para hacer las cejas Trae muchos Esténciles Como ves acá De diferentes Modelos Para cejas Según Tu Tipo De rostro Si Yo creo Que más te queda Este Si En definitiva Y esto Este productito Es como Un pompón Y para que vayas Tu Poniéndolo Hacia el fondo Acá vas a Ver el color Adentro ¿Ves? Y vamos a ir Haciéndote Las cejas Esto Se pega Acá Tus cejas ¿Sí? Es un molde Buenísimo Amoteaditos 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 Y volteamos Y volteamos Y lo hacemos Igual Amoteaditos ¿Ves? Que bonito Te queda Es buenísimo Este producto La verdad Que sí Hay que saberlo Trabajar Mira el toque Se hizo Rapidísimo Ahora solo queda Limpiar un poco Tus cejitas Sí La verdad Que es buen producto Acá mira Hacia afuera Un poquitito Porque Las cejas orgánicas También están de moda Pero este es un producto Innovador Un producto Que te va a sacar De apuros Sí, hermosa Listo Acá Listo Bueno ¿Qué me dices? Ah Sí, también hay Hay mucho 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 Muchas Muchas tiendas Mucho Centro comercial Donde yo vivo Hay demasiados Centros comerciales Porque eso es Lo que más nos gusta Te voy a aplicar Primero Este bronzer Está súper Hermoso Solamente Un poquito Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y como te cuento Hay muchos Centros comerciales Que siempre Vamos Y tomamos Nuestros Refrescos Jugos Nos gusta El de shopping Arriba Un poquito Y un poquito Aquí Apenitas Apenitas Para que no No se te vea Muy marcado Como yo me lo he hecho Si Nos gusta Ir de shopping Como te comento Nos gusta mucho Exacto Ay me encanta El shopping Desde niña Pues ya Fui así Ahora voy a aplicar Esta misma Paletita Mira este Precioso Y hermoso Brillito Que hermoso es Brilla Alta Hasta el infinito Y más allá ¿Dónde he escuchado Esa frase? En Toy Story Vería bastante Lo voy a echar En dos áreas Altas Narizita De botoncito Un poquito Enroquejada Un poquito Acá arribita Un poquito Y ya estás Y ahora si Te voy a aplicar Este es buenísimo Porque está Todo en uno Un poquitito El color más clarito Bueno este ya Este colorcito Te voy a aplicar Acá sí Un poquito nomás Peñitas Y difuminamos Un poquito Con el dedito 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 Ya está ¿Ves? Acá tienes rubor Cuatro rubores Tonos de rubores Incluso hasta como sombra Le puedes usar Tienes contorno Y dos Y vellos Iluminadores Según La vocación Pero para ti Este hoy día Porque estás En todos los Tonos rosas Me olvidé de esta De esta Voy a sacar Este precioso color Que va a ir como Topper Para tus ojitos Acá también tenemos Tonos rosas Rosita Verdecitos Es así Es un poquito Nomás Y sale Bastante Producto Listo Estás quedando Hermosa Con una Barbie Juvenil Bueno Yo creo que ya Cumplí con todo Porque base Barbie no usa mucho Así que Yo creo que ya estás Ah Me faltó Todos los brillitos Que es aquí Verdad Me había olvidado Por completo Son hermosos Estos brillitos Míralos Traen de todo Traen brillitos Estrellitas Berlitas Yo creo que A ti te voy a aplicar Estrellitas Mira así Como yo me he aplicado Uno Dos Tres Estrellitas Estrellitas Y acá Dos estrellitas Más Para completar Tu look Estrellada No No De estrella De estrella De estrella Uno Dos Sí mi cabello Cabello largo y blondo Me pastilla mucho Un poco A veces Pero no puedo ser Memonio Porque Los parís Más Tenemos que estar Así A ver Muy bien Bueno Mimna Ya estás Lista Para irte A donde quieras Ya sabes Llamas Cuando decís Cuando quieras Sí Pero eso sí Por las tardes Más que todo Porque en el día Tengo que hacer Otras cosas Como toda mamá Sí Yalina Besito Y cuídate Cuídate mucho 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 Te Chao Sie Chao Gracias. 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 Gracias.